Quiero amarte, y yo quiero amarte, con poder al mar y yo, y en mi corazón, no es más bien, y aunque en ti no soy mi ángel, nada debo, que pueda presente, y ruido en tu serenio, y yo quiero ser vivo, con toda la fuerza, con toda la fuerza de mi corazón, tu sangre, 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 tu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!